Tras la reciente elección de Riddle y su no participación en el evento más caliente del verano, Seth Rollins no va a tener rival para este pae por ver, así que veremos las 5 superestrellas que podrían ser rivales de Rollins en el evento de Summerland 2022. Antes de comenzar te invito a que puedas dejar tu gran like en este video y también que te puedas suscribir al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido dentro de este canal. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1. AJ Styles. El fenomenal AJ Styles podría ser la primera opción para poder enfrentarse contra Rollins en el evento más caliente del verano. Podría ser una buena opción sabiendo de que Styles no tiene un combate dentro de este pae por ver y ser el rival de Rollins podría ser bastante entretenido, suponiendo también de que podría ser algo más de la rivalidad entre ambos. Ya lo hemos visto en el pasado luchando ellos, así que podría ser algo normal verlos en este pae por ver de Summerland. Número 2. Ezekiel. Otra superestrella en el cual podría enfrentarse contra Rollins y aceptar un reto para el evento más caliente del verano es él. Ezekiel y Rollins ya se han enfrentado anteriormente en los shows semanales, así que sería lo menos sorpresivo de verlo dentro de Summerland. Y además de ver a Ezekiel luciéndose en este pae por ver. Número 3. The Finn Bray Wyatt. Durante estos últimos meses, muchos han comentado entre The Finn y Seth Rollins. De alguna manera, la sorpresa podría ser de que el demonio pueda regresar y atacar a Rollins y así para enfrentarse una vez más en una de las revanchas de hace unos años, sobre todo conllevando a la historia en la cual tienen ambos. The Finn Bray Wyatt podría ser la sorpresa dentro de la WWE y podría ser el rival fijo para Seth freaking Rollins. Número 4. Cody Rose. El American Nightmare Cody Rose podría estar haciendo su regreso en el evento más caliente del verano. Recientemente se le ha visto dentro de los premios en el cual se llevó en el mejor regreso del año y supresivamente Cody se le ha visto completamente bien. Ahora podría mover al American Nightmare de regreso para enfrentarse con The Rollins, recordando de que el único referente de Cody o la última noticia de él se mencionó de que podría regresar en 2023, pero podría ser de que el regreso de Cody Rose sea lo más apropiado, enfrentarse con The Rollins y vengarse de la lesión que lo produjo en Monday Night Raw. Número 5. Johnny Gargano. Johnny Gargano viene siendo una de las sorpresas para WWE. Recordemos de que Johnny Gargano no ha renovado con WWE en el mes de noviembre, pero se fue en buenos términos. Lo interesante de todo esto es que Triple H y Johnny Gargano se llevan bastante bien y por el momento Johnny Gargano no ha firmado con una empresa. Podría ser una gran sorpresa de ver a Gargano regresando a WWE y enfrentarse contra Rollins en el evento más caliente del verano, una de las luchas de ensueño para la mayoría de fanáticos y en el cual podría ser el regreso sorpresivo de Gargano dentro de la empresa. ¿Será el momento oportuno de Johnny Gargano? Pues lo veremos en Summerline. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios qué opinan acerca de todo esto. ¿Les gustaría ver a Johnny Gargano, Johnny Wrestling de regreso a WWE? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.